Es mentira, es una mentira total que el Frente Ciudadano esté peligrando. El Frente Ciudadano por México está avanzando, está por decidirse el método para definir quién será el candidato a la presidencia de los tres partidos. Pero en Yucatán el Frente Ciudadano está firme. Lo ha declarado Raúl Paz, lo ha declarado Silvia López. Que el presidente del PRD, que ya no es presidente del PRD, está en contra, porque le ha vuelto un pleito personal además, ¿no? Pero todos los demás actores dentro del PRD, incluso alcaldes, dirigentes del PRD, expresidentes municipales, están a favor del Frente Ciudadano. ¿No? Entonces no, es mentira que peligre. Por ahí te voy a explicar por qué. El Frente Ciudadano por México ya lo aprobó el Consejo Nacional. Ya lo aprobamos. Como PRD, el PAÑA lo aprobó, el Mundial Ciudadano ya lo aprobó. Y además el Frente Ciudadano ya se aprobó en el Consejo Estatal. Y es muy claro el acuerdo. Que habrá alianza, puede hacer con todos los partidos, menos con el PRI. Pero el Frente Ciudadano va solo con dos partidos más, con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano. Con ninguno más. Morena ya dijo que no, que no quiere. PT tampoco. Entonces, el que esté diciendo que la alianza va a ser con otros partidos es mentira. El Frente Ciudadano va con Acción Nacional y va con Movimiento Ciudadano. Y está segura, está firme. Que bueno, el presidente del partido aquí pareciera que está operando contra el Frente. Y que ha hecho un pleito personal. Yo así lo veo. Un pleito personal con Mauricio Vila. Ese es otro tema. El Frente Ciudadano tiene que ir con el mejor posicionado. Y si el mejor posicionado, en el momento que se tengan que definir las candidaturas, es Mauricio Vila, pues que sea Mauricio Vila. Y si es Renan Barrera o Cecilia o David Barrera, pues con él iremos. Aquí la cuestión no es quién va a encabezar, sino qué va a hacer cuando se llegue al gobierno. Eso es lo que nos debería de preocupar. A mí me preocuparía más que los ciudadanos se acerquen al Frente Ciudadano y que el Frente Ciudadano sea un instrumento para la ciudadanía, para lograr este cambio que hace falta en Yucatán.